Después de siete días de incertidumbre y preocupación, el padre de Dayana de 13 años y padrino de Camila de 15, dos menores de edad de la Comuna 1, compartió su experiencia en una motiva entrevista exclusiva con Enlace Noticias. Durante este periodo angustioso, las niñas habían desaparecido misteriosamente, llevando a sus familiares a un estado de profunda preocupación y desesperación. Nosotros estábamos en Medellín buscando a la niña porque ya habíamos recibido dos llamadas que ya habían visto a la niña y hasta un casista en Medellín se nos ofreció para llevarnos. Y bueno, totalmente de que después recibí una llamada de una señora que se lo va a agradecer en el alma, me comentó de que ella había visto a las niñas en Dagotá, llevaban tapabocas, las llevaban y con un muchacho así moreno con unos tatuajes. Yo le dije a los compadres, compadre, mira lo que yo recibí, la señora, yo le olvidé la llamada, yo le dije, señora, lo que usted me está diciendo es verdad, díganme la verdad, no me eches mentiras porque estamos sufriendo, me dicen que para acá está en Medellín, que es seguro que está aquí, me dijo, no, mira, yo te voy a decir la verdad, no me metas en problemas, me dio todas las indicaciones, todo, 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 y tiramos para acá, para la vía del Banco Mandalena de una vez. Según el relato del padre, las menores fueron llevadas a Montpós Bolívar a través de engaños por un individuo que logró ganarse la confianza de una de ellas. El muchacho que la tenía secuestrada, la mamá de él tiene una casa ahí en Montpós, cerca de Montpós, ahí hay una veredita que está cerca de Montpós, pero que hace parte de Montpós, y entonces por eso ellos llegan hasta acá, ellos llegan hasta acá, pero eso fue increíble, o sea, no sabemos cómo, si había tanto control de la policía, había mucho control, o sea, no sé cómo hizo esa persona para llegar hasta acá. La búsqueda de Dayana y Camila fue un esfuerzo conjunto de la comunidad y autoridades locales, quienes trabajaron incansablemente para reunir a la familia. Una persona que se hizo amiga y amigo de la hija mía, se ganó la confianza de ella, el muchacho es del sector del Arenal, de la Comuna 1 en Barranca Bermeja, se fue ganando la confianza, la confianza hasta la que la motivó, le compró celular a la niña mayor, que es la hija mía, y ahí pues las niñas confiaron en él, pues la verdad hasta ahí sabemos, pues tenemos que llegar a Arranca, le pongo un psicólogo para que investiguen bien el caso, pues hasta ahí sabemos nosotros, pero ya con un psicólogo, con la autoridad en Barranca Bermeja, pues ya ellos ya sabrán hacer sobre este tema. Ahora, tras su reencuentro, los padres piden que las menores reciban atención médica y apoyo psicológico en Barranca Bermeja, para ayudarlas a superar su experiencia y recuperar la estabilidad emocional.